signos e imágenes que nos recuerdan tu amor hacia nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas, hermanos, podemos... ...que venimos a cantar. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Avancen, avancen, avancen, por favor! ¡Sigan avanzando, por favor! ¡Sigan avanzando! ¡Avancen, avancen, avancen! Regalo pulseras, regalo... ...inclusivas sacuditas, pero... ...están muy caros. A comparación de un año. No, nada más es un gusto. Es un gusto de que, por decir, me concede. Me ha concedido varias cosas, le he pedido varias cosas, me las ha concedido. ¡Sigan avanzando! Pues, uno no es tanto débuto, tanto porque sea milagroso, sino porque... ...lo tenemos en el corazón y porque cuando él esté seguro de hacerlo, él lo va a hacer.